¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Nocturna en Guayaquil. Así que se ve lindísimo nuestro set en Guayaquil para esta Primera Cita Edición Electoral. Recuerden que estamos haciendo esta edición con candidatos que ustedes quieren conocer, que quieren venir a Primera Cita, por supuesto, para conocer su vida personal y también su vida política y sus propuestas para estas elecciones. Así que ya les presento a mi bellísima candidata. Y mi invitada de hoy viene desde Chone, desde esa ciudad lindísima, maravillosa, hermosa de Manaví, como todo Manaví. Y la tengo aquí enfrente. Muchísimas gracias por estar aquí. Ana Flores de Valgas, gracias, concejala, candidata a concejala por Chone, por el partido, aquí tengo la alianza, PSC Suma Caminantes y Unidad Primero, 623-62-65, ¿sí o no? Así es. Qué gusto tenerla aquí, Ana. Igualmente, gracias a Alondra por haberme invitado aquí a tu programa, hermoso. Entonces, pues, aquí estamos. Ahí está. El apellido de tu papá es Flores de Valgas, así como de telenovela. Sí, así casi. Y tú como veterinaria, porque vamos a hablar de todo eso, veterinaria que trabaja con caballos y todo, es como ya la novela, ya, pero pasión, de gavilanes, Flores de Valgas. Sí, generalmente, bueno, me toca a veces dar hasta mi cédula, ¿no? Sí. Tenga mi cédula para que lo ponga bien. De ley. Pero no, bien, bien. Qué bien. ¿Es la primera vez que te lanzas a algo? Sí. O sea, a nivel político, digamos. Claro, es la primera vez que estoy incursionando en el tema político, este, voy a dar, yo creo que lo mejor de mí. Sí, estoy súper contenta. ¿Y cómo fue que dijiste voy para la política? Bueno, en realidad ya venía como que este tren ya me había visitado tres veces anteriores, pero estaba como que con otros proyectos, mi maestría, luego mi trabajo, luego, bueno, así tantas cosas. Entonces, dije, bueno, Leonardo igual, mantuve conversaciones con él, me gustó el proyecto, entonces vi todo el trabajo que ha hecho. Leonardo Rodríguez, el actual alcalde de Chone. Sí, sí, el actual alcalde. El proyecto de él me encantó, me gusta mucho, me enorgullece en realidad. Y bueno, le dije, vamos, adelante. Y ahora vamos a conocer un poquito de tu vida personal. Nosotros tenemos una gatita que está rondando por aquí y antes de empezar primera cita, la gatita ya estaba ya en el regazo de Ana Flores. Y me dices, esto ya sabe que soy veterinaria. ¿Eres veterinaria? Sí, sí, soy veterinaria. Y se te acercan así los animales como una princesa cuando encanta. Sí, yo creo que ya me huelen. Sí, en realidad este tema de mi profesión, bueno, mi mamá me va a matar por lo que voy a decir, ¿no? Este, estaba, me acuerdo claramente en el espejo de mi casa, iba a salir, estaban mis abuelos allí. Y yo le había dicho antes a mi papá, no, yo voy a estudiar otra cosa, no sé, odontología, nutrición. Y mi papá como que, ya, y mi mamá me dice, sí, de ley, qué bueno. Bueno, llegué a mis abuelos y va a salir y me dice, ¿y usted qué va a estudiar? Y le digo, voy a estudiar veterinaria. Qué hermoso, mija, yo sabía que eso era lo que te gustaba. ¿Y siempre te gustó? Sí, 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 pero siempre manejaba como que, ¿será? ¿Será que les gusta también? O sea, porque pensaste, o sea, también está esta cosa de que los hijos piensan en si los padres les va a gustar la carrera, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Siempre tuviste eso también como...? Sí, y en ese tiempo como que una mujer y veterinaria, como que no tienes mucha salida, como que es algo más de hombres, pero no, soy feliz de ser veterinaria y me dedico más a especies mayores, equinos, bovinos, o sea, vacas y caballos. ¿Te encantan los caballos? Sí, 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 me fascinan. ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas? Ahí está la gata, por si acaso, en el plano general. Ahí está Waki, se las presento, es una nueva adquisición de primera cita adoptada y sabe que Ana Flora es veterinaria y tiene que acercarse, por supuesto. Ana, ¿y cómo sabías que...? O sea, ¿por qué los caballos? ¿Por qué esos animales tan grandotes y las vacas y los caballos? Bueno, mi papá toda la vida fue agricultor, ganadero, mi abuelo por lo consiguiente. Yo creo que tengo montando caballo, ¿qué? Desde los tres añitos que por ahí medio me lograba aprender de ellos. Entonces, desde allí, sí, siempre fui muy afín a ellos, los respeto mucho, me gusta que los respeten. Bueno, cualquier animal merece respeto, en realidad, pero asisto siempre a ciertas cabalgatas, pero cuando ya veo que varias personas como que se exceden, un poco ya no, no. ¿En qué sentido? O sea, porque yo siempre he visto, primero, yo le tengo terror a los caballos. Me parecen hermosos, hermosos, pero no sé por qué me cuesta acercarme, porque siento, como son tan grandes para mí, que soy chiquisita, yo siento que no sé, que me van a morder o que me van a... Pero no suelen ser así los caballos, ¿no? No, imagínate que tú pones un niño, ¿verdad? De unos tres años, pongámosle, y tú lo acercas a un perro, lo acercas a un gato, siendo un tamaño pequeño o casi similar a ellos, y lo acercas a un caballo, imagínate que los niños siempre se van por el caballo. Yo creo que es porque tienen ese, no sé, como algo recíproco, algo suave, una energía hermosa. Y dicen que para las terapias también son muy buenos los caballos. O sea, terapia con caballos, esos son muy buenos, ¿no? Sí, yo después que salgo de cualquier estrés que tenga, le digo, ¿sabes qué? Vámonos. Sí. En este minuto, vamos, 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 vamos. Te encantan. Y de verdad que regreso como que... ¿Y tienes animales en casa? Sí. ¿Qué tienes? Pero en mi casa tengo una perrita, una bulldog francés, se llama Bailey, Bailey Antonia. Qué linda. Sí, y tengo una perrita también adoptada, ella vino a un centro de rescate, se llama Perro Feliz. Ahí está. Y ahí vive con nosotros. Ya, no te molesta tenerla ahí, ¿verdad? No, 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 por nada. Es que es cariñosísima, por si acaso, pero lo que me da risa es que no viene a donde estoy yo, va, a donde estás tú. Entonces, es muy chistoso. Sí. Así que déjala nomás que ande por ahí. Ahora, Ana, a ver, cuéntame un poco de tu infancia, porque sí me gustaría saber, porque sé un poquito de que fuiste reina, que perteneces también, ya sé que eres veterinaria. Pero quiero saber cómo creciste, si creciste en Chone, o creciste en otro lugar, o Manaví siempre ha sido tu casa, Chone. Bueno, este, la parte de soy reina, creo que fui reina, esa es la última parte que siempre digo. Ya, ok, vamos a dejarla para lo último. Entonces, hasta mis cinco años viví en una finca con mis abuelos. ¿En Chone? Sí, cerca de Chone, entre Flavio y Chone. Ya. Sí, hasta los cinco años. Luego, pues, ya tenía que ingresar a la escuela. Ingresé a la escuela Wilfrido Viteri. Ya. Ahí estudié hasta segundo grado. Luego me cambiaron a otro colegio. Terminé, ahí me gradué en el Centro Educativo Albejucal. Me gradué allí. Mi papá, bueno, ¿dónde vas a estudiar? Tienes todas estas alternativas. Claro. Puedes salir de Chone, si deseas. Bueno, decide. Yo, muy realista, como te estaba comentando, le dije, no, me quedo en calceta. Claro. O sea, te dio la oportunidad de, por ejemplo, irte a Guayaquil, a Quito, a las ciudades, digamos, más grandes, y tú dijiste, calceta. Sí, 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 me quedo en calceta. Le dije, bueno, veterinaria hay aquí en calceta. Y yo creo que el que quiere salir, pues, sale como sea. Y por qué decidiste, siempre se piensa que ir a las ciudades más grandes, salir de allá, como que es lo ideal. ¿Por qué decidiste quedarte igual por allá? Bueno, aparte de ser realista, yo sabía que a mí me gustaba la farra, a mí me gustaba la fiesta, a mí me gustaba salir, y Guayaquil se presta mucho para esto. Quito, en cambio, el frío, como que no, 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 vámonos a calceta. Y yo sí, yo siempre creí en Chone, yo siempre creí que sí podía ser patria allí, que sí se puede hacer. Entonces, bueno, aquí estoy, trabajé en Chone, siempre he trabajado allí. Salí de la universidad y inmediatamente empecé a trabajar ahí mismo en la universidad. Luego el tema de las maestrías, que querían profesionales, profesores que tengan maestría. Tuve que salir un tiempo, me quedé trabajando en Bahía luego, 10 años en Bahía trabajando con un brinco. ¿Bahía es hermoso, sí o no? Sí, sí, es divino. La gente también súper linda. Me sentía en casa, en realidad, en calceta siempre me sentí como que estaba en Chone, Bahía, por lo consiguiente. Luego salió trabajo en Chone otra vez y aquí estoy. ¿Y qué tiene Manaví? Estábamos hablando justo antes de la entrevista, que Manaví tiene como un encanto. O sea, y no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que sale porque usted es Manaví. O sea, es que realmente Manaví tiene un encanto, ¿verdad? Hay algo que yo no sé qué es, pero cuando tú llegas a Manaví te sientes en otro lugar y te sientes como... Yo siempre digo que llegas y de repente ya sientes el abrazo. ¿Eso sientes también al estar ahí en tu patria, en Chone y en todos los lugares de Manaví? Sí, sí, claro. O sea, yo creo que es la cultura también. Ya nacemos como con esa sangre caliente que recibimos al de afuera, como que lo hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Entonces, dejamos la cama de nosotros para cobijar al resto, al de afuera. Entonces, sí, yo creo que... Y especialmente los choneros, pues el chonero, él es orgulloso. Yo soy orgullosísima de mi bandera, de mi ciudad, de mi chone, de mi pueblo, que muchos lamentablemente tuvieron que emigrar porque, por otras obvias razones de pronto, pues no. Pero yo creo que ahora sí ya es momento de que regresen. Oye, ¿y eres hija única? No. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos menores. Yo soy mayor, sigo un hermano de 31 años y sigo una hermana de 26. Y siempre me dices que te gusta la farra, pero cuando eras así más adolescente y eso, ¿no fuiste ningún dolor de cabeza para tus padres o fuiste...? Imagínate que mi papá ahora último me dice, bueno, le llega la etapa más linda para su niña y la más fea para usted. Claro. O sea, ya mi hija ya está en el colegio. Ah, ¿por qué eres mamá? Sí. Ah, ya, ya, ya. Y está en el colegio ahora es cuando es. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Sí, sí salía. Sí. Sí me pegaba las escapadas. Le decía, no, me voy a quedar aquí durmiendo, tiene mi abuelita, pero me voy a salir un rato. Claro, claro. Oye, y mi mamá siempre le dice a mi hermano, ¿no? Ahora es cuando llega tu karma. O sea, porque tiene hija y es como que ahora vas a ver. Sí, sí. Pero, ¿qué tal la maternidad? ¿Hace cuánto, o sea, qué edad tiene tu hija? 14 años. 14 años. ¿Y qué tal ha sido estos 14 años como madre? No, ha sido súper lindo, hermoso, hermoso. Yo, ¿para qué? Vivo agradecida con Dios. Me ha dado una niña linda. Sí. O sea, nada que ver cómo fui yo que tenía que rearme para hacer las tareas y todo esto. ¿Dios? No, mi hija rueda sola. O sea, si yo no estoy, ¿sabes qué, mamita? Anda haciendo la tarea, esto y lo otro. Entonces, ella está delante. ¿Y no tuviste ningún problema así como en hacer tu trabajo, en seguir haciendo tu trabajo también, ni encargarte de la niña y todo eso, con esa presión que a veces sienten las mujeres siendo madres también, como esa presión de tener que estar haciendo muchas cosas y tal vez, según la mirada de la sociedad, no completar alguna? Claro, mira, te voy a contar un poquito de la parte más íntima, personal, ¿ya? Yo me casé, cuando Rihanna tenía tres añitos, decidimos separarnos, no fue una relación que pudo llegar a más. Ya, sí. Tuvimos nuestras diferencias y todo eso, somos grandes amigos en la actualidad. Entonces, decidí regresarme a Chone, yo viví en Puerto Viejo, decidí regresar a Chone. Sí, mi hija me la cuidaba, mi mamá, mi abuelita, mis tías, bueno. Qué bien, sí. Pero al principio me costó y me costó muchas lágrimas. Claro. O sea, yo me subía al bus porque lo cogía fuera de la casa de mi mamá con unos lagrimones enormes y mi hija llorando en la puerta. Claro, claro. Entonces. Es difícil. Es difícil, pero te forja carácter. Sí. Mucho carácter. Yo creo que sí y eso cada vez que hablo con madres yo siento como no solo orgullo, sino como mucho valor y mucha admiración por todas las madres. O sea, por todas las mujeres y por todas las madres que también además deciden continuar con su vida profesional. Porque en esta sociedad sabes que es muy difícil. O sea, eso que tú dices de tener que irte, de verla, la niña, pero además me dices otra cosa, que está tu mamá, tu abuela, tu tía, que también cuando tienes este grupo de apoyo y este grupo de mujeres que te apoya es maravilloso. ¿Qué tal es tu mamá? ¿Cómo mamá? ¿Qué tal ha sido? No, pues yo empecé a salir, pues no, como tres, cuatro fines de semana seguidos, pero mis salidas son sanas. O sea, no, no son borracheras, no, nada de eso. A mí me gusta salir a conversar bastante. Claro. Entonces, ¿y ya vas a salir? Claro. Entonces, imagínate, es como que bastante. Sí, 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 nos pasa a todos. Mira que estás separada, que aquí, que la gente, que esto. Pero no, yo invito mucho y les digo a las mujeres que hoy día toman la decisión de separarse, de formar, yo qué sé, nuevamente su vida, sigan adelante, sí se puede, sí hay posibilidades de salir. Sí, así es. Es muy importante eso, sobre todo, que no piensen como que la vida se acaba, porque hay quienes piensan que si uno es madre ya se acabó absolutamente la vida. O sea, precisamente no, no porque uno lo llega a pensar como mujer, sino como que la sociedad te lo dice. Sí. Como que no, 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 ya no puedes hacer más nada, ya, y es, no, o sea, hay vida después de eso y sobre todo hay una vida acompañada y es bien bonito, ¿no? Sí, imagínate todavía yo, médico veterinario, rodeada de hombres, rodeada de trabajadores, rodeada de gente de todas las clases que quieran calificar. Era duro. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios, y yo creo que también el trato, la forma en que llegas, en que dialogas, te da, te da que esa persona te llegue a respetar, te abra espacios, te abra caminos. ¿Te has sentido o te sentiste de alguna forma discriminada en el momento de empezar el tema de la veterinaria? Porque al principio me dijiste como que es raro que una mujer que estudie eso, ¿o ha habido ciertas trabas o te ha sido también un poco fácil para...? No, sí, sí, me fue fácil, sí, sí, sí. No ha habido ningún tema de esos, ¿no? No, no, este, se me abrieron rápido caminos en el tema, yo trabajo para una asociación también de criadores de caballos de paso colombiano. Ah, ya. Nacional, sí. ¿Paso es como estos que son así bien bonitos, no? Sí, sí, sí. Como parecen militares, ¿eso es? No, 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 son más suaves, o sea, no tan altos, son medianos, son colombianos, básicamente, su núcleo es Colombia, tienen diferentes andares, o sea, hay el piso, el trochador, el trotón. ¿Y cómo le enseñan eso? ¿Has visto cómo le enseñan? Viene, genéticamente viene, lo que se hace es pulir. Genéticamente viene, ¿en serio? Sí, sí. Ay, pensé que el caballo andaba así como así, pero... No, 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 él nace con una genética. ¿Ya? Ya. Luego tú, ah, listo, el papá era fino, la mamá, él debe estar en lo mismo, entonces empiezas a una edad ya a llevarlo. Claro. Sí. ¿Y esos caballos se los tiene que cuidar de alguna otra forma, o sea, medio especial o qué? Igual que todos, igual que el de carrera, igual que el de salto, igual que el de polo, o sea, todos el mismo régimen de ejercicio, de alimentación, de cuidados. Y ahí trabajas como veterinaria. Sí, ahí trabajo como veterinaria y hago la dirección técnica, que es como un juez de mesa, en la que chequeo registros, andares, cualquier tipo de anomalías, ahí está el filtro, Ana María. ¿Y los caballos, de qué se pueden enfermar, por ejemplo, los caballos? ¿O hay algún caballo que se te haya enfermado? Bueno, hay algo... Escoequino. Ya. O sea, es como una colitis. Claro, eso es lo más común y lo que los mata, o sea, tienes que estar cinco minutos, diez minutos en espera, o sea, vamos a ver cómo sigue, cómo continúa. Sí. ¿Y has visto morir algún caballo? Y yo, ay, no, 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 qué feo. Y me digas. Yo voy a morir mis dos caballos y casi me da... No. No. Sí. Qué cosa más fea, ¿verdad? Sí. Cuando hay algún animalito que se te va, sí. Es horrible. Es feo, ¿no? O sea, incluso cuando me toca asistir a ciertas pacientes y todo esto, o sea, es como que fueran míos. Claro, claro. Entonces, llego a ver, mamita, mi amor, tienes que ver. Sí. Y eso dice mucho de una persona, porque hay muchas personas que no le gustan los animalitos y está bien, ¿no? Pero hay quienes los maltratan. Sí. ¿Has visto esos últimos videos de maltrato de animales y todo? Sí. Yo no entiendo eso. Mira, justamente ahora último en Colombia, ya hace algunos añitos, se está tratando de implementar la doma racional. Sí. Sin golpes, sin maltratos, o sea, sí se puede, es lo único que hay que tener un poco más de paciencia, pero es hora ya de respetar. Es hora, y entonces, eres parte de la Asociación de Criadores de Caballos Colombianos y Nacionales. Sí. ¿Y en dónde más estás? Porque estás en muchos lugares, ¿también eres veterinaria de...? Estaba de veterinaria del centro de faenamiento. Ya. Sí, ahí revisaba todo lo que eran animales que iban al desposte, o sea, que iban a faenarse, que estén bien, que lleguen bien, todo esto hay que revisar. Luego, que las carnes estén en óptimas condiciones. Claro, también, o sea, eso también es parte de lo que te enseñan como veterinaria. Claro. Ah, ya, importantísimo eso de ahí. También, salud animal, salud humana también está. Y ahora, ¿en qué momento con el tema de los caballos, el tema de los animales, llegas a la política? Llegas a decir, yo quiero ser concejal, quiero ir por aquí y que de alguna forma, no sé, te lo voy a preguntar, integres también esta vida con la política y con lo que quieres hacer en la concejalía. Bueno, en realidad, yo había hecho antes labores sociales, pero no me gusta plasmarlas en fotografías. Ya. O sea, no me gusta, ven, te doy, tómame la foto. Claro. No, 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 nunca me ha gustado esto. Y siempre me decían, doctora Anita, usted, ¿por qué no? Le digo, no, 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 no me gusta, no, no quiero. O no es el momento, todavía no es el momento. Vamos a ver después, pero ya te digo, Leonardo, el resto del equipo, como que, ay, para todo esto tengo amigos que son médicos veterinarios, pertenezco también a ese club. Entonces, empezó con el tema de la ganadería regenerativa. Ya. A cuidar la tierra, a cuidar el medio ambiente, a cuidar de los animales. Claro. Todo esto. Entonces, dije, bueno, si he hecho algo sin, o sea, acá aparte, pues no, ¿por qué no hacerlo macro? Claro. Vamos a ayudar macro, listo, vamos. Pongámonos la camiseta y hagámoslo. Claro, ayudar a todos al final. Y eso, ¿crees que puedas lograrlo si llegas a ser concejal? Yo creo que sí. ¿Sí? Estoy segura de que sí. Sí, sí. Las cosas se llegan a lograr cuando realmente tienes ganas de hacerlo. Cuando estaba en el centro de faenamiento, me tocó visitar algunas parroquias. Sí. Ya. Entonces, el momento de llegar, tocar la puerta, hola, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Disculpe, ¿puedo entrar? Claro, doctora, venga, pase. Mire, lo que pasa es que esto está prohibido, no puede usted faenar su cerdito así, esto, lo otro. Entonces, me iba percatando de otras cosas que hacían falta allí. Ya. De la escuelita, de los niños que no tenían de pronto una computadora. Ya. Que no tenían los libros, que no tenían esto. Entonces, yo llegaba a mi casa, pues, no. Bueno, Renita, mi amor, tú ya tienes tu computador, tienes internet, ¿qué tal si regalamos esto? Claro. Ay, mami. Había esa vocación de servicio, ¿no? Sí. O sea, hay esa vocación de servicio. En realidad, yo creo que esto también ya viene desde familia. Claro. Mi abuelo, que en paz descanse, que me ha marcado la vida. Ajá. ¿Sí? Sí, bastante. Sí. Él era una persona que le gustaba ayudar mucho. Ya. O sea, la hacienda de él, era la hacienda de él, pero abajo tenía, qué sé yo, cuatro o cinco habitaciones. Ya. Entonces, llegaba alguien, hola, don Olmes, buenas noches, vengo mojado, le decían. Ya. ¿Será que me puede dar? Claro, le decía. Claro. Y le decía a la chica de servicio, por favor, hazle algo de comer para que se sirva y dale posada para que mañana, o sea, para que descanse y mañana pueda seguir su trabajo. Sí, me marca bastante. ¿De verdad? Sí. O sea, lo querías mucho, tu abuelo. Puy. Y es, o sea, veo que es una persona que, como dices, y estaba dedicado a dar también, y eso es muy difícil de encontrar. Sí. Es muy difícil de encontrar a personas que puedan tener y que puedan tener la capacidad y simplemente las ganas de poder ayudar. ¿Por qué te duele cuando hablas de tu abuelo, que lo extraño mucho? Porque era muy bueno, era muy bueno, o sea, demasiado. ¿Lo llegaste a disfrutar? Sí, claro. Y él vio a mi hija hasta los dos añitos, más o menos. Ah, ya. Sí. Entonces, nos dimos un último abrazo en esa hacienda, así como que súper sentido. Qué lindo, claro. De hecho, él donó parte de la vía, del carretero que va a un sitio que se llama Zapallo. Ya. Convento, que es una parroquia de Chone. Ya. Entonces, ¿saben qué? Aquí hay material de mi hacienda. Ajá. Adelante con el camino. Ah, bueno. Sí. Y desde ahí, ¿crees que tienes de él esa vocación? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Te acompaña? ¿Sientes que te acompaña? Sí. Sí. Te juro que sí. Y de hecho, me pasa porque a veces cuando cargaba la mascarilla, llegaba a convento, por decir. Sí. Y yo iba a hablar con los terreneros de allá, una cosa. Sí. Y yo le dije, usted, usted flores de valgas. Y le digo, ¿cómo decir? Esos ojitos son de dolbes. Qué lindo eso. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Son historias que además se quedan como dentro de uno, porque el hecho de parecerse a lo más bueno de las personas de nuestra familia, creo que vale mucho, ¿no? Sí. Y hasta, yo les comento siempre, amigos, que la forma de entrar. Sí. De pedir. O sea, yo un señor que trabaja para la finca de mi papá o de mi hermano o como sea, yo lo llamo, pues no, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Será que usted puede hacerme esto? Claro. O sea, es la forma. Sí. En cómo pides. Eso te iba a preguntar, porque me acabas de decir que visitas los lugares y dices, bueno, mira, así no debe ser, pero lo dices con tanta dulzura y es un territorio bastante pesado, porque si me dices que estás en esta zona de faenamiento, etcétera, es, digo yo, en mi desconocimiento, complicado ir a decirle a la gente, a ver, así no es, hay que seguir las normas, y tú sabes que a la final la gente como que no le gusta mucho que le digan cómo tiene que hacer las cosas, y tú lo dices con tanta dulzura, ¿así es? O llega un momento en donde dice, no, a ver, aguanta. No, no, sabes que no, me tocó, me tocó al principio también llegar así, hola, como estaba en las madrugadas, ¿cómo ha pasado? Disculpe, ¿será que me permite pasar un ratito y revisar su congelador? Claro, doctora, venga. Entonces se reían, porque dice, entró, sacó lo que tenía que sacar, se tomó la foto y nadie le dijo nada. Nada, qué bien, qué bien. Son esos dones. Sí, entonces también me tocó una vez que había un animal que no estaba apto, llega al dueño, no, que por aquí, que aquí, que allá, hasta que le digo, ¿terminó? Bueno, voy a tener que subir el tono de mi voz, porque el suyo creo que está alto y su oído está preparado para escuchar en tonos altos. Entonces ahí, da, da, da. Me gusta, me gusta eso ahí, como avisarle que voy a subir el tono de mi voz, me gusta, ya, lo voy a tomar, ya te llamaré y te dije, lo acabo de utilizar para que veas. Pero bien claro, porque mucha gente, claro, puede faltar el respeto y uno tampoco tiene que quedarse ahí, ¿no? Claro, y también me pasa, me pasó en el tema de los caballos. Sí. O sea, también tuve que una vez golpear la mesa. ¡Ah! Claro. Ya, se me calla y se va de aquí. Pero ya, ahí sí, ya fue como que ya, más fuerte. Sí, porque hay gente que a veces piensa lo mismo, lo que te decía, ¿no? Es mujer veterinaria, a lo mejor no hacemos caso o qué sé yo, siente que también tiene todo el poder y todo el conocimiento y hay que marcar territorio también, como hacen ciertos animalitos. Y hablando de animalitos, que hay algo que no me quiero olvidar, ¿cómo es tu trabajo? Me estaban contando por ahí el tema de la inseminación y el trabajo con los caballos. ¿Tienes un trabajo especial con ellos? ¿Cómo haces ahí? No, no, eso me encanta. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es eso? Bueno, más he pasado ahorita último ayudando en el momento que van a parir las vacas, porque son primerizas, hay que ayudarle a sacar el ternero, cómo partearlo. O sea, mételo, eso. Claro, entran mis manos, veo que esté bien, que venga la cabeza en medio de sus manos. ¿Y se siente todo eso ahí? Todo, todo. Y ahora último, que meto la mano, le digo, yo creo que vamos a tenerle que ayudar. Meto la mano y el ternerito empieza a saltar así como que, ¡eh, wiki! ¿Y tú normal, así? Sí, hermoso. Me muero. Es una sensación hermosa. Y la baja ahí, ¡ay, no! Sí, ya tranquilita, se deja hacer de todo. No, es que para todo esto la mano ayuda, o sea, mis manitos son finitas. Claro, claro. Entonces voy como que delicadita y ahora antes de venir le digo, oye, ¿tú crees que tengo que ir con mis uñas así como son? Porque imagínate yo ponerme uñas que nada que verle. Claro, claro. Y mañana tener que sacármelas porque me voy a esto. Entonces me dicen, no, 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 doctora, tranquila, vaya como tiene que ir. ¿Y cuántas veces, qué sé yo, al mes traes? Más de los días, porque van programadas. Entonces, por decir, en un mes tengo cinco partos. Ah. Cinco, sí, unos cinco partos. ¿Y cuántas horas dura un parto? Ah, bueno, uno tiene que estar revisando, en realidad. Hay unas que se adelantan, que, por decir, que se demoraran unos veinticinco minutos, treinta. Otro, no, no pasa de treinta minutos. Pero es, ¿cómo es esa sensación de cuando ya nacen? O sea, es bonito eso. Claro, especialmente yo no los dejo golpear. O sea, yo sí sé que caigan debajo del ternero, pero no, 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 que no se golpee. No, porque suelen caer así como. Claro, sí. Ay, 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 ay. Hay veces que la vaca es muy grande. Sí. Y se puede snucar, se puede, sí. No, a ver, pero la vaca está de pie. De pie. Y tú metes la mano ahí para sacar el, ay, Dios mío. Imagínate, de mañana a eso y de tarde me llama la niña Katy, que por ahí está. Doctor Anita, tenemos esto. Entonces, llego a la casa, pegó un baño, ya me arreglo, ya está el vestido ahora. Qué, no, qué maravilloso. De las botas al taco. Qué maravilloso. No, eso sí, para mí es, yo, es que, ¿sabes qué? A mí, yo considero maravilloso la cosa que yo jamás pudiera hacer, o sea. ¿En serio? Ay, que no sé. Y además, que como soy tan bien chiquita, imagínense, yo metí, me meto toda dentro de la vaca, si mi mano no alcanza ahí. Pero además, qué cosa más, más linda, ¿no? También el tema del parto. Y me asombra porque obviamente somos completamente diferentes, pero también un doctor que, ¡uy! Claro. A la hora de sacar un bebé. Y el hombre es más rudo, como que más drástico, tal. Claro. ¿Son normalmente las mujeres las que ayudan a parir las vacas o...? No, también hombres, sí. Y siempre es como la misma técnica, suavecito, todo normal. Sí. No hay, no hay violencia ahí, no hay nada. No, 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 para nada. Ay, ay, ay. Sí, para nada. No. Sí, incluso uno tiene que estar viendo, pues no. Va a hacer las contracciones la vaca, bueno, vamos, un, dos, ayudemos. Ya. ¿Y cómo se sabe lo de las contracciones? Es tal cual una mujer. ¿Ya? Como va a hacer el proceso de parto. Sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué emocionante! Y se puede ver ahí cómo visitar así esa cosa. Sí, claro que sí. Sí. Ya te digo, Chone te recibe con las manos abiertas, específicamente yo. Qué bien, qué bien, qué lindo, qué lindo. Me gusta eso. Quería saber, por eso nos hemos detenido un poco en el tema del trabajo, porque siempre que entrevisto algún político o algo, siempre tiene como la vida política, ¿no? Y siempre ha estado en estos asuntos. Pero saber que hay una persona, igual también normal, común y corriente, pero también es doctora, que es veterinaria, que está con los animalitos, dice mucho. Y es como, meternos en esa parte es bien bonito. Ahora sí, quiero ir un poco al tema político. Y me decías que con Leonardo Rodríguez, que es el actual alcalde de Chone, confía en ti también y ve en ti que hay una posible buena candidata concejal. ¿Qué crees que puedas hacer desde tu puesto? Porque a veces, y lo digo por experiencia en Guayaquil, no tengo la menor idea de lo que hacen los concejales. Nunca he tenido, no es este partido, no es el anterior, nunca he tenido la idea de lo que hacen los concejales ni aquí ni en ningún lado. Porque a veces no veo el trabajo, veo más el de la alcaldesa, veo más el del vicealcalde. ¿Qué puede hacer un concejal también para llamar la atención, sobre todo en Chone, por ejemplo? Mira, yo creo que generalmente, y esto viene desde antes, manejaban o manejan el concepto de fiscalizar, fiscalizar. Pero yo creo que un concejal también puede dar un proyecto, hagamos, frentiemos, ayudemos a la mujer rural, ayudemos a los niños con malnutrición. Vamos con, en mi caso, con el tema del médico veterinario adentro, ayudar a la parte rural, la parte urbana también, porque hay un proyecto ahorita con Leonardo, de ciertos sitios, en donde por decir, tú tienes tu casa, ¿no? Entonces allá tienes tu patio. Vamos a hacer un huerto, vamos a sembrar aquí tomate, pimiento, habas. Entonces estás haciendo tu propio alimento de manera orgánica. Entonces ya estás dándole eso a los niños. Y aportando la sostenibilidad, ya saben que es, que es un ciclo, claro. Sí, sí. Entonces eso, ese proyecto me gustó. Ese proyecto, yo lo vengo revisando ya hace un par de años. Sí. Incluso lo socialicé con un amigo que es médico veterinario, es presidente del Club de Médicos Veterinarios, y le decían, me encanta este proyecto de los niños. Sí. El tema de también cuidar cerditos, creo que en Estados Unidos hacen este proyecto. Ya. Por decir, tienen dos cerditos. Sí. Se hace una feria en la que llevan los niños esto y entra a juzgamiento, entra a ver. ¡Qué lejos! Entonces tú le vas como que inyectando esto. Aparte de todo esto, Chone es netamente agropecuario. A eso iba, claro. Es agrícola, pecuario, ganadero. O sea, vivimos de esto. Entonces, ¿qué mejor que fortalecer estas áreas? Exacto. Me parece importante porque, ya te digo, muchas veces, muchas veces pensamos que hay que fortalecer, o sea, dejar de lado lo que es más fuerte en una provincia, en una ciudad, y traer cosas de otros lugares, etcétera. Pero si Chone es agropecuario, el hecho de incentivar a los jóvenes y a los niños a que sigan con eso, creo que de alguna forma lo que evita es que se vayan a las ciudades, que se vayan afuera y que por lo menos se queden y que sigan cultivando la tierra. Esa es la intención, que se queden en Chone, ¿no? Claro, así es, así es. Que se queden en Chone, que fortalezcamos esto aquí. Mira, hace poco tuvimos una feria hermosa, la Expo Cebu. Ya. Nos visitaron de fuera del país, de todo el país también. No, divina. Imagínate que la juez dijo al final, saben que es primera feria, que son las 11 de la noche, que no se terminaba el juzgamiento y había tanto público. Ay, qué bueno. Entonces, eso como que reactivó, fortaleció, unió, nos levantó a muchas personas que de pronto estaban un poco como, como... Claro, descaídos, desesperanzados también por muchas cosas que pasan, sí, sí, sí. Entonces, se vinieron nuevos proyectos, nos visitaron tiendas veterinarias, todo esto. Entonces, hubo bastante unión, bastante incentivo a esto, que como que nos lavaron la cara. Sí, qué bueno. Entonces, a nivel agropecuario, ¿tú crees que puede ser un, digamos, un aporte bastante fundamental en propuestas, no solo en fiscalización, como dices, sino en proponer? ¿Qué otras cosas crees que puedas proponer como concejal una vez que llegues o que estés ahí cerca? Mira, también, es que todo va casi que ligado a esto, ¿no? Sí. Hay, hace unos días, en mi casa, te hablo en lo personal, mi hermano trajo un perro de la finca de él bastante enfermito. ¿Qué pasa? Que no teníamos, ¿quién nos atiende a una emergencia? O sea, entonces, el tema de la clínica veterinaria para este tipo de emergencias, yo creo que es fundamental. Sí. O sea, debe haber. ¿No hay ahora en Chone o sí? Hay, pero solo funciona en las mañanas. Entonces, ellos van a la parte rural especialmente. Ya. Ya, entonces, inseminan, ¿qué? Desde los cerdos, pues. Claro. Llega el señor, mire, tengo mi cerdito, quisiera ponerle algo mejor. Ya, listo, señor, nosotros le podemos ayudar, tenemos esto, 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 ¿qué le parece? Entonces, hay esto, hay este proyecto que me parece increíble. Claro. Y ahora, ¿cómo puedes incentivar, digamos, a los campesinos también para que sigan cultivando la tierra y para que sientan que hay mejores oportunidades? ¿Qué piensas que se puede hacer en Chone o qué le falta a Chone también para crecer en ese sentido? Bueno, en realidad, yo creo que más que a Chone le falta al país todavía. Todavía hacer conciencia de por quiénes tenemos la pancita llena. Exacto, claro. Entonces, el campesino, el ganadero, siempre es el, ¿cómo le puedo llamar? La canción de moda justo en épocas. Sí, 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 sí. Entonces, siempre creemos en que sí nos van a ayudar. Entonces, yo lo vivo. Claro. Yo, ¿quién más? Que yo que lo he vivido, que lo palpo día a día. Sí. Que sé las necesidades que realmente tenemos. Entonces, mira este otro proyecto también que hizo Leonardo. Trajo maquinarias para ayudar a hacer silos para en épocas de verano poder abastecer, en épocas de inviernos, guardar abastecimiento de alimentos para en verano poder alimentar nuestro ganado. Claro. Entonces, tiene un equipo muy bueno. Entonces, llegan a ver qué le podemos ayudar, vamos a hacer esto, listo. Es importante, tú decías como que el campesino muchas veces queda como plato de segunda mesa. Es como nos acordamos de los que trabajan en la tierra, cuando pasa algo en el país, cuando se necesita algo, cuando subió el precio de algo. Sí. Pero los campesinos, yo, al menos en pandemia, fueron los que trabajaron y los que siempre estuvieron ahí. Sí. Y los que nos estuvieron dando la comida y los que estuvieron dando el alimento. Y creo que es muy importante que políticos y que candidatos, etcétera, se den cuenta de que la parte rural es importantísima, tanto como la urbana, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, la parte rural, salud, vías, todo esto debe de llevar a mano para lo que necesita el campesino. Y hay que cambiarle el agua a la doctora, por si acaso. Sí, cambiarse. Ya démosle nomás, ya le cambiamos. Ese es Waki, se la presento, no sé si está en toma, en plano, pero ella es Waki. Pero, por si acaso, está solo pegada a la doctora, solo pegada a la doctora para que vean el amor y la dulzura que trae Ana Flores aquí al set de Primera Cita, que Waki fue no a mi taza que tiene agua, sino a la suya. Tenía que decirlo porque eso, los gatos son muy sensibles y los gatos saben de energías. Sí. No se hubiera acercado a usted, no se hubiera acercado a usted. Entonces, me decía, el tema de los incentivos rurales y los campesinos. Sí, muchas veces solo es, qué sé yo, les vamos a dotar, un ejemplo te voy a dar, de Uria. Sí, exacto. Pero nos olvidamos de cómo va a sacar eso, el campesino, cómo va a sacar su producto. Ya, si le diste la Uria, un ejemplo, pero no le arreglaste la vía. Claro. Para que él pueda sacar su... De nada sirve, pues. De nada sirve. De nada sirve, claro. Entonces, todo esto creo que tiene que articular. Y por qué ir por esta alianza, que también tiene el Partido Social Cristiano. Ya sé que me hablas de Leonardo y de alguna forma hay admiración y sabes que el trabajo de él ha sido bueno, digamos, para Chone. Pero, ¿por qué ir por ahí? ¿Por qué no ir por otro partido, Ana? Bueno, en realidad yo creo que no es cuestión de partidos, de números, sino más bien del proyecto, del proyecto. Y este proyecto me pegó, o sea, fue como que hicimos un clic ahí y me gusta. Me gusta, me gusta mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora tienes una propuesta o, digamos, alguna sugerencia de crear un centro gerontológico en Chone? Ah, ya. Mira, ese tema también, cuando era reina de Chone... Ajá. Eso no hemos tocado, verás, lo de reina de Chone. Cuando fui reina de Chone, iba siempre a una fundación gerontológica. Sí. Su fundador falleció en la pandemia. Ya. Entonces íbamos, asistíamos con mi mamá, familias, bueno, amigos. Como mi papá tiene su finca, pues no, entonces llevábamos, ¿qué las naranjas? ¿Qué toronja? Bueno, plátano de todo. Compartíamos con los ancianitos, pero luego, con esto que él falleció y ciertas cosas no se dieron, me gustaría volver como que a hacer uso de ellos. Igual se trabaja con ellos porque el municipio tiene un departamento justo para estas áreas, para los ancianitos y para los niños un poco más vulnerables. Sí. Pero sí, me encantaría igual seguir fortaleciendo esas áreas sociales. Sobre todo, porque también es un área muy olvidada. Así es. Es muy olvidada y no en Chone, o sea, en todos lados el tema de los adultos mayores y de tercera edad es muy olvidado. Creo que necesitan, por ejemplo, no solo la atención básica, que es el tema de salud y eso, sino que necesitan mucha alegría. Sí. O sea, necesitan teatro, necesitan música, necesitan saber que no porque ya hayan crecido y que tengan canas en el cabello la vida terminó, sino que... Y te cuento que cuando uno llegaba, pues no, allí, este, bueno, vamos a cantar y el uno llevaba su guitarra que igual ahí, lo que sea, el otro aplaudía, el otro contaba, yo qué sé, cachos, cuentos. O hacen, o los, ¿cómo se llaman? Los amorfinos también. Sí, también, también. Eso es muy interesante, qué bueno que sigas con ese proyecto. Y has pensado en que el tema de estar en la política y en campaña te puede quitar un poco de tu trabajo o piensas que eso no va a suceder, de lo que haces en el día a día. ¿Complicadito el tema? Ya me ha pasado un poquito, sí, ya me ha pasado un poquito, entonces tengo que llamar, ¿sabe qué? Voy a demorar un poquito, este, ya llego. Pero lo has sabido manejar. Sí, 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 hasta aquí sí, entonces no he tenido ningún problema hasta ahora, espero que no, no tenerlo, porque justo conversábamos con el presidente de la asociación, me dice, porque me dicen China ya, entonces dice China ya, nos vas a dejar a un lado, y le digo, espero que no. Claro. Espero poderlo seguir acompañando, este, está también un tema pendiente, hay una escuela de formadores de niños que sepan montar a caballo, porque no solamente te subiste y ya está, sino te forma desde la posición en montar a caballo, desde ver el caballo, cómo lleva sus orejas, su andar, cómo lo tienes que ensillar, todo, el respeto que debes tener a ellos, entonces este mismo proyecto, que está en Santo Domingo, que lo maneja también la asociación, es el que quiero llevar también a Chona. Ay, qué bonito. Sí. ¿Y tú crees que tengas cogida? Yo creo que sí, estoy segurísima. Ay, qué lindo eso, qué lindo. A mí me hubiera gustado de chiquita, por lo menos perder ese miedo a los caballos y tener, me encantaría llegar y tocar uno así como si nada, ¿no? Pero ni eso, no creo. O sea, me da miedo, o sea, si hay uno chiquitito puede que me acerque, pero es que cuando hacen así, te miran para el lado y yo digo, ya, aquí fue, de nuevo me voy corriendo. Yo creo que a mi mamá también me metió un poco de miedo porque ella me dice, un día me he caído un caballo y para mí eso, no sé, es como que el caballo te caiga, es terrible. Entonces es como que escucharlo, digo, mejor no me monto por si acaso me pasa lo mismo, pero ya te voy a tomar la palabra y me voy a ir a Chone y voy a hacerlo. Y me hablabas hace un ratito sobre la mujer rural y tú sabes que si has visto los programas, ese tema para mí es importantísimo. Y te digo, a todos los candidatos que yo he visto de zonas rurales, siempre les comento sobre el tema de la mujer rural. ¿Qué planes o qué posibilidades o proyectos podrías proponer también desde la concejalía para las mujeres rurales? Mira, a mí me gustaría que la mujer rural no solo se quede ahí en la casa, como que aplastada, como que no puede hacer más. No, sí puedes. Entonces, talleres, talleres de hacer pijamas, talleres de hacer salidas de baño, talleres de hacer toldos, talleres de hacer sábanas, o sea, varias cosas que lo pueden implementar con talleres que lo podamos nosotros sobrellevar. Sí, y crees que, digamos, muchas veces en los municipios o, digamos, a nivel político, cuando se trata de mujeres y eso, o tratar de ayudar a las mujeres rurales, es un poco complicado el tema de los presupuestos. Digamos, si te dice mañana, no, Ana, no, ese proyecto no, ¿tú crees que puedas darle la vuelta e igual como conseguirlo? Porque veo que eres igual una mujer perseverante, entonces por eso te pregunto, ¿no? Sí, yo creo que sí, y ha sido parte del por qué con Leo. Ya, a ver. Porque creo que ha sido un hombre que no se ha quedado como que ahí voy a esperar que llegue. No, vamos, vamos a tocar la puerta, aquí, acá, más acá. Sí. Entonces, no solo voy a, no solo quiero sentarme a esperar que si es que se puede, si es que se da, no vamos, hagamos, preguntemos, tocamos la puerta. Como dicen allá en mi tierra, tocar la puerta no es entrar. Claro. Qué bien, ¿qué es lo que más te gusta de Chone? Todo, me encanta, me encanta, sí. Tu plato, ay, porque el otro día aprendí que en Manaví igual cada ciudad tiene su platito, entonces el de jipijapa, me invento el ceviche con el maní, en otro lado se come la tonga diferente, no sé qué. En Chone, ¿cuál es el plato, digamos, que no me puede faltar si yo voy a Chone? Bueno, es que en Chone hay varios. Claro. Está el caldo de gallina. Claro. Está el seco de gallina, está el chame frito. ¿Qué es eso? Es un pescado de agua dulce, un poquito oscuro, de un sabor... Fuertes. No, un sabor diferente. Ya. Sabe vender el plato. Me encanta, me encanta. Sí, y entonces, o sea, tiene tanta variedad. Hay que el quesito picado, que la mantequilla, sal prieta, maní, bueno. Claro, y ahora voy a hacer un comentario que, ojalá mis amigas feministas no me reten, pero les juro que cuando yo llegué aquí, a mí me dijeron que las mujeres más lindas estaban en Manaví, pero en Chone. Les juro que siempre escuché eso de ahí, no es broma, pero siempre me decía en Chone, en Chone, en Chone, y usted viene y ha sido reina también, entonces, qué desierto hay eso que en Manaví, o sea, en Manaví, las mujeres son hermosas, pero que en Chone, como parece que hay, como hay oro en ese sentido. Bueno, sí, este, modestia aparte, modestia aparte. Sí, modestia aparte, como te digo, muchos amigos, incluso de otras partes. Yo frecuento bastante amigos de Colombia, de República Dominicana, de allá por el tema mismo de los caballos. Sí. Entonces me dice, Anita, ¿llegamos a un lado? Sí, son guapas. ¿Llegamos a otro? Sí, son guapas, pero llegamos a Chone. Dice, y uno no sabe para dónde mirar. Qué linda. Y todo, pues, o sea, no solo le miro cara, le miro todo. No, es que de verdad, o sea, yo creo que las mejores personas que hay en Ecuador entero están también en Manaví, no importa de dónde lleguen, pero cuando llegan a Manaví es como se convierten, les juro que es como una magia ahí. Sí, yo solo les digo siempre a mis amigas y a todos, les digo, yo siento que llego a Flavio y si me quedo botada, pues tengo quien me recoja. Sí, sí, sí. Si me voy al Carmen, lo mismo. Claro, claro, es lo que te comentaba antes de empezar la entrevista. Cuando estaba en el terremoto, gente que no tenía nada, que se le había acabado de caer la casa, nos perseguían para darnos comida, para eso. O sea, tú te sientes acompañado también ahí. En Chone no he estado mucho, pero sí creo que he ido una o dos veces y la verdad es que todo Manaví tiene su encanto. Y ahora cuéntame esa parte del reinado, ¿no? Porque fuiste reina de Chone. Sí, 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 fui reina de Chone. ¿Cómo decidiste ingresar a un concurso así? Bueno, este, en ese tiempo era reina de la universidad también. Ya. De la universidad, luego llegaron unos amigos de mi papá, que sí, que queremos que sea reina de la asociación de ganaderos. Entonces, bueno, también, le digo ya, bueno, cuando llegan otros amigos y entidades públicas y dice, bueno, don Edison, estamos aquí un grupo de personas y queremos que nos, que Anita, pues nos represente para reina de Chone. Bueno, mi mamá es feliz, porque para todo eso ella quería que hasta que yo estudiara otra cosa, cualquier otra cosa, menos nada que ver que veterinaria, ni agronomía, ni agropecuaria, ¿cómo vas a andar así sudada? Claro. Que rionda, mierda, de caballo, no sé qué, de vaca. Y con las manos dentro de la vaca, imagínate. No hay que dar ataque. Entonces, este, por el lado de mi mamá, todos también, no, no, no. Claro. Bueno, cuando vino lo del reino de Chone, lindo, la niña, no sé qué, qué hermoso. Y yo, bueno, pero verán, que yo no soy muy lady tampoco, porque a mí me gusta. Bueno, cuando en eso esté, listo, vamos. Entonces, empezó lo del reino de Chone, la campaña, que aquí, que allá, fue un poco duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no, no, no estaba como que muy aceptada la decisión de los jurados, a pesar de que era por paleta, pues no. Claro. Y que siempre hemos sido una familia que ha aceptado los designios de Dios. Claro. O de lo que pase. Sí, ajá. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos, juguemos limpio, vamos como todo, a ver qué pasa. Tú prepara tu mensaje, arréglate bien, todo perfecto, vamos. Sucedieron unos que otros chasquitos. A ver cuál, cuál, porque siempre un reinado pasa algo, ¿no? Sí, siempre, siempre, el sillazo, el... El todo. Entonces, hubo un problema con unas amigas que como que no aceptaban, pero bueno, tuvieron que aceptarlo. Y te hicieron la pregunta final y eso ahí, te hacen una pregunta y te hacían, ¿y ahí cómo lo hiciste? ¿Bien? No, súper bien. Claro. ¿No te pusiste nerviosa? Yo me pongo re nerviosa cuando veo los certámenes. No, te cuento que no, porque para todo esto, ese es un plus, que no sé si nací con esto o el colegio me lo fortaleció, pero cuando tengo que hablar o acercarme a alguien, a comentar... No te da nervios. No, o sea, siento que tengo que fluir, que todo está bien. Y una persona que me ayudó a forjar mucho este tema es el abuelito de mi hija. ¿Sí? El papá de... El papá de Ramón. Ajá, ya. Él siempre me decía que tú para mantener una conversación o para, o para este, no sé, decir algo que no esté de acuerdo o lo que sea, mira los ojos. Claro. Y tú no eres una mujer de agachar la cabeza, me decía. No tienes por qué agacharla. Sí, sí, sí. Para nada. Entonces, siempre en alto y con tu voz bien puesta, me dice. ¡Qué bien! ¡Qué lindo consejo! Entonces eso. Sí, sí. ¡Qué lindo consejo! Un hombre que yo valoro hasta el día de hoy muchísimo, muchísimo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sobre todo que todas las niñas y todas las mujeres escuchen ese consejo porque, ya te decía, en la sociedad nos enseñan de alguna forma o todas las situaciones de la vida como que a veces agachar la cabeza, no solo a las niñas, sino a hombres, a mujeres, a todos. Entonces, siento que a veces como que agachamos la cabeza cuando no es necesario. No. Que hay que alzarla y, bueno, y después las consecuencias. Sí. Pero la cosa es decirlo y sacarlo del pecho y sobre todo entender que tenemos voz. Sí, así es. Porque, mira, te cuento que yo cuando recién, bueno, me casé y todo, él era mayor 12 años que yo. Ya. Entonces, imagínate un hombre que ya estaba diciendo que cayó toda la pollita en mi casita. Sí, te entiendo. Entonces, yo cuando no tenía nada que hacer, bueno, iba a donde él trabajaba, pues, ¿no? Sí. Y el papá de mi hija, bueno, trabajaba afuera. Y yo, bueno, ahí sentadita con mi niña y todo. Y lo escuchaba porque él era político. Ya. Fuerte. Fue diputado muchos años aquí en Ecuador. Bien amigo de Cintia. Claro. De León. Sí. Entonces, yo lo escuchaba cuando llegaban ahí candidatos. Bien. Y le decía, pero ¿cómo puedes agachar la cabeza? Alza la cabeza. Claro. Tienes que tener fortaleza en todo, en tu hablar, en esto, en lo otro. Entonces, como que eso yo escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y ya cuando se iban, me decía, Ana María, tal cosa. Entonces, yo, ah, me parece que, ¿cómo? No escucho. Claro. Y yo, que esto tiene que ser de esta, tal, tal. Claro. Claro. Y uno va aprendiendo igual. Sí, porque a veces nos quitan la voz. Nos quieren como que, de alguna forma, quitar la voz. Y sobre todo, la participación en la política de las mujeres. Entonces, últimamente, a mí me encanta ver a muchísimas más mujeres participando en política, ser candidatas. Igual, independientemente si, porque primera cita es para conocer a los candidatos, no para confrontar. Pero, por eso, independientemente de lo que yo pueda pensar, por ejemplo, de Cintia Viteri, yo siento que es como una mujer que se ha enfrentado a un montón de cosas, un montón de misoginia, un montón de gente que le está tratando de decir cómo tiene que vestirse, cómo tiene que mirar, cómo tiene que... Entonces, yo creo que es, a pesar de eso, es muy importante que todas, todas las que estamos haciendo comunicación, las que estamos siendo doctoras veterinarias, las que estamos siendo, las que quieren ser candidatas, todas sepan que tienen y tenemos voz. Y que es muy importante que la gente lo escuche. El que no lo quiera escuchar, pues que se vaya, que se tape los oídos. Pero la cosa es hablar y la cosa es, y hablar bien claro y bien fuerte, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Esto lo tomo de consejos de mi padre, ¿no? Sí. Para tú poder mandar, tienes que saber. Claro. Entonces, ahora último, que, bueno, dije, ¿sabes qué, papá? Voy a abrirme. Sí. Voy a hacer de mí también mi tema con las vacas. Claro. Quiero sentirlo, quiero palparlo yo, porque siempre había estado como que con él, con él, con él. Claro. Entonces, vamos, lo quiero hacer yo. Ahora último, le digo al señor que trabaja con nosotros, le digo, esa vaca no está ordeñada. No, sí, señoranita, sí la ordeñé. No, tráigamela. Ya. Tráigame el balde también. Amárremele las patas que le voy a enseñar que no está ordeñada. Sí. Cogí mi overol. Claro. Me agaché y empecé. Y ahí estaba. Vio, mijo, que no está ordeñada. Claro. Entonces, eso. Y además, o sea, se piensa que son pequeños pasos, ¿no? Pero es para nosotras, o sea, en ese caso es como decir, a ver, aquí yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo en mi trabajo y creo que es muy importante. Y me parece que, me decías que tratar lo del reinado al final también tiene que ver, y no sé si me equivoco, pero tiene que ver con el hecho de que no te encasillen en eso, de que no te encasillen que eres reina o que eres linda y por eso se consiguen las cosas, sino que también te vean como que tienes esa fortaleza, que tienes ese conocimiento. Y además que sabes lo que haces, ¿no? Y que en ese sentido tú no vas a ir a la concejalía a hablar de, me voy a inventar, de economía o de química o de los astros, sino que, o sea, a ver, hay que trabajar en el ganado, hay que trabajar en lo agropecuario, hay que trabajar en esto, y eso es importante, ¿no? A eso vas enfocadísima. Sí, me encanta. Y es un tema que me encanta porque lo puedes enfocar desde el colegio, o sea, desde la escuela. Por favor. Hagamos los huertos. Sí. O sea, vamos formándolos. Sí, el amor que tienen que sentir los niños por los animalitos. Sí. Es muy importante que eso suceda. Y el cuidado de la tierra y el agua, que en estos momentos es lo que menos cuidamos. Y en Chone hay problemas también en el sentido, por ejemplo, del agua, el problema de la tierra, el problema de las vías y todas esas cosas que tú crees que la alcaldía y con sus concejales puede mejorar. Sí, mira, incluso el plus que hemos tenido, y digo hemos porque yo ya este proyecto lo siento mío también, es que muy aparte de que no sea de pronto legado de un municipio, se hace. Claro. Se lleva, se trata, se trabaja. Entonces, esa ha sido mi conexión principal. Claro. Ya, ahorita sí todavía tenemos unos que otros problemas con el tema agua. Sí. Yo lo vivo, lo vivo desde hace muchos años, al lado de la hacienda igual hay un señor que tiene una camaronera. Entonces, está acabándonos la ganadería por el irrespeto al agua. Claro. Entonces, esto ya no solo es algo local, ya es algo nacional. Sí, sí, sí. O sea, Ministerio de Ambiente, Ministerio de no sé de quién ya llamar, porque no hemos podido tener este alto. Y si esto se pasa a ti, al lado de la casa, imagínate en todos los lugares que pasa, la contaminación. 50 metros adelante está un señor que no se puede bañar con un agua limpia. Ay, caramba, claro. Porque arrasa con todo. Sí. Y eso, claro, tal vez no es competencia directa de un municipio, pero también estar vigilando. Claro, y lo hemos hecho. Exacto, generar esa comunidad. Él ha mandado, él ha puesto para qué, o sea, ha estado ahí pendiente. Claro. Pero ya una vez que llega a otras áreas, como que eso pierde fortaleza. Qué pena, qué pena que eso suceda, pero igual, como decía, o sea, yo creo que el concejal, el beneficio, o digamos, la virtud que puede tener un concejal es que no se ve en la posición del alcalde o el vicealcalde, sino que está ahí, que está en la calle, que es el alcalde y el vicealcalde son personas igual normales, pero también tienen ese poder jerárquico, ¿no? Sí. Pero el concejal es el que está en la calle. Así es. El que mañana estás caminando y ves como que hay un problema y dices, ese problema también lo puede tener Susanita y Pepita y la otra, entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que no hay que perder como personas que ingresan a la política para poder arreglar muchísimas cosas. Como ciudadanos. ¿Verdad? Sí, así es. Porque como ciudadanos hay muchas cosas que queremos arreglar y no podemos. Ahora, si entramos a un cargo, muchísimo mejor, ¿no? Es lo que siempre les manifiesto a varios amigos. Le digo, mira, te voy a hablar como ciudadana. No te voy a hablar como una candidata, no te voy a hablar como una sola ideología. No, no. Te lo voy a decir como ciudadana. Esto me parece, esto no me parece, en esto estoy de acuerdo y en esto en desacuerdo. Claro. Pero así. Pero siempre con esa amabilidad, con ese respeto. Y hay quien le alce la voz a Ana. Hay quien le alce la voz. Ana, ¿qué consejo le das a Rihanna? ¿Rihanna se llama? Mi hija, sí. ¿Pero por qué le pusiste Rihanna? ¿Por la cantante? Bueno, el nombre se lo puso el papá. Ah, ya. Sí, yo creo que por la cantante. Yo quería que se llamara Luciana, en realidad. Este, bueno, que mi hija, siempre practicamos Jiu Jitsu. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y las dos? Sí, las dos y mi esposo que está por aquí. ¡Qué bacán! Qué chévere. ¿Y van los tres a las clases? Sí, ahorita último hemos parado un poco. Por el tema de campaña, bueno, mientras dejamos ordenado algo de la casa, entonces hemos parado. Pero sí, nos vamos los tres, nos ponemos nuestro kimono, vámonos. ¿Y qué te da el Jiu Jitsu? Porque a mí me dicen que es excelente, no solo como ejercicio físico, sino también, o sea, espiritual y te da un montón de posibilidades para la vida, ¿no? Paz, tranquilidad. ¿Sabes? Que yo era antes muy explosiva. Sí. Pero así, ¿ves? Era un pózforo. Ya. Y me lo dices ya que hace el final. Ya, 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 ya. Sí, era así. Ya. Luego empecé a practicar kickboxing. Ya. Luego empecé el Jiu Jitsu. Entonces entendí que no, que hay que ya calmarnos, escuchar, pensar. Pero no te cuesta todavía. No. ¿Seguro? Sí, segurísimo. El otro día grabé un consejo así para las redes sociales y justo hablaba de eso como de, yo también, yo sigo siendo favorita. Todavía sigo siendo impulsiva. He mejorado un poco. Hay mucha gente que da fe de eso. Pero para mí todavía me resulta un poco difícil el hecho de, a ver, déjame calmarme primero y después hablemos. Porque en el momento tú quieres sacar todo y quieres decir todo. Y me ha costado. O sea, es un proceso, me puedes decir que es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo lo lograste además del ejercicio, por ejemplo? ¿En qué pensabas una vez que salía la impulsividad y salía los fosforitos? En mi mamá. Ya. Porque ella me decía, tienes más que perder. Claro. Tienes mucho que perder. Has escalado muchas cosas, me dice. Sí. Y, turro que lo diga, ¿no? Sí. Mi casa, mi carro, mis cosas, han sido de mi esfuerzo. Así es. De mi trabajo diario, de domingo a domingo, de madrugadas, de días, sin ni siquiera pasar el día de las madres con mi madre. Entonces, que venga alguien a quererte molestar, inculcar, a que tú actúes de diferente manera. Como que no. No. ¿Dónde está tu hija y dónde está ese esfuerzo que has hecho durante tantos años? Entonces, como que ya, me calmo. Sí. Pero me empiezan a temblar las manos. Sí. Es una cosa que quiero reventarme. Te entiendo tanto. Pero no. Y yo me di cuenta que tú eres así porque hace no sé qué tiempo, pero vi que decía, he aprendido a manejar un poco el tema. Sí, sí, sí. Pero es difícil. Sí. Es difícil. Por ejemplo, si yo veo, y no es solo en temas de relación o de familia o algo, pero yo veo que alguien le está haciendo daño a alguien o está, yo me pongo, yo toda esta parte aquí se me pone roja, las orejas se me ponen rojas y el otro día alguien me decía como que tú no puedes ocultar cuando estás enojada. Yo soy actriz, yo debería saber ocultarlo. No, no puedo. No, mira, te voy a contar y le contaba a Katy que yo cuando estaba en sexto año yo quería venirme a estudiar al ITB. Sí. Me moría de ganas porque yo sentía que yo iba a ser un exceletra y da la casualidad que una vez nos fuimos al Carmen a un entrenamiento de Jiu Jitsu y nos vamos con un amigo. Entonces ese amigo le dice a mi esposo, le dice, vamos a visitar una amiga. Y yo, bueno, debe ser una amiga. Cuando, no sé qué me da por sentarme así, ¿no? En el carro y le digo, y esa amiga no fue ex tuya. Este, sí, ay, 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 listo. Permíteme que me voy a bajar del carro. No. Pero no, no le hice nada. Me fui a caminar, a caminar, a caminar, yo caminaba, oxigenaba, me subo al carro y le digo, pregúntale a tu amigo si ya está listo. Y sube el amigo y le digo, ¿sabes qué? Ahorita le voy a decir sus cuatro cosas. Ani, no, por favor, que mira. Bueno, pasó. Sí. Pasó ocho días y el amigo me dice, Anita, vámonos a tomarnos un café con otros amigos. Listo, le digo, vamos. Imagínate, todo el viaje, disfrutamos de un café con él, de todo, y él no pasaba nada. O sea, yo era muerta de risa, no tenía nada de coraje. Cuando le digo, Kevin, solo a ti se te ocurre llevarme donde... Claro. Te juro que quería ponerte un misil. Entonces me dice, pero qué bien que actuaste. Ahí está. Ni siquiera se te notó nada. Por si acaso, ahí tienes ya la segunda carrera, ya lo sabes. No, pero eso, pero a ver, muestra mucha madurez el hecho de decir, aguanto un chance y me voy a ir a caminar. Claro. Porque para mí es mucho más fácil decir, me aguanto y se la saco todas las verdades en ese momento y después es peor porque te sientes hasta mal como dices, ¿para qué exageraste? ¿Para qué hiciste todo eso? No, eso es que me canso. Te canso. Siento que me cansa. ¿Sí o no? Es verdad. Como que te agotas, sientes que, sí, es verdad, exactamente, te cansas, se te queda un sentimiento horroroso. Sí, horrible. Entonces ese es el consejo poco a poco. Yo todavía, creo que todavía me falta, pero si llegamos a ese punto en donde entendemos primero a las personas y sobre todo para ti que vas a estar en el tema político, ¿por qué va a haber el que te va a decir, no, porque fulanito? Entonces no puedes decirle cualquier cosa en la calle. Imagínate que yo hice salto libre, hice parapente, bueno, me salté, bueno, ¿qué no hice? ¿Qué no hice cuando estaba soltera? Entonces yo digo, pobre de mis padres, Dios mío, ¿qué es lo que no quiero que haga mi hija? Claro, no, no, pero le dices, ¿ella qué quiere ser? ¿Ella te ve y quiere ser veterinario o ya sabe lo que quiere? A veces, a veces quiere ser veterinaria, a veces quiere ser algo de negocios. Pero no le dices, tienes que ser esto. No, no. Tú la dejas. Sí, la dejo. Sí. Que sea lo que ella desea. Las chicas que me dicen, ay, mi hija quiere ser veterinaria, va a ser la mujer más feliz del mundo. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Claro, trabajar con animales debe ser hermoso. Sí, sí, a mí me encanta, me encanta, o sea, es como que me, como que me reconfiguran. Claro, ¿y has pensado después de ser candidata a concejal, qué sé yo, en un futuro, lanzarte para alcaldesa o seguir en la política? Todavía no. Sí, como que vamos a ver ahora cómo vamos. Me encantaría hacer un trabajo lindo. Sí. Especialmente de fortalecernos, o sea, perdón, enorgullecernos. Sí, claro que sí. Sí, mucho más de lo que ya somos, como choneros que nos encanta cargar nuestra bandera, decir, sí, soy de chones. Claro. Sí, esa es la parte que más me encantaría. Perfecto. Sí. y a tu hija en algún momento le has dicho que la política es un camino o... No. ¿No? No. Siempre le he dicho que tienes que estudiar, formarte, trabajar, si crees que puedes ayudar dentro de tu trabajo o fuera de tu trabajo si te alcanza para ayudar, para dar. O sea, no solamente siempre tiene que ser nuevo, tienes que entregarlo con amor. Exacto. Y que vaya bien, yo creo que ese es el plus. Claro, y siempre que sea en chones o en calceta o en manaví en general, mejor. Así es. Qué bueno, qué bueno. Y tu mamá ahora y tus padres igual, o sea, tu mamá que ya me contabas que quería que fueras por otro lado. Claro, qué bueno. ¿Se siente igual orgullosa de que estés ahí o tiene un poquito de temor que estés en el tema de la alcaldía? No, está tranquila. ¿Sí? Sí, está tranquila. Más bien con mi papá porque somos muy parecidos. ¿De verdad? Uy, somos... ¿También es impulsivo? Sí, súper, súper, súper. Entonces dicen, Anita es el varón, mujer que le nació a don Edison. Claro. Entonces, cuando decidí esto, me fui donde él, conversé con él, le dije... Fue la primera persona a la que acudiste. Sí. Ya. Fue la primera persona que le dije, quiero que estés tranquilo, yo soy la mujer más feliz que estés acá adentro en la finca con tus vacas, con tus cosas. Cuando yo crea conveniente que me tienes que acompañar, yo te llamo. Claro. Pero hasta mientras, ay, quédate tranquilito, feliz. ¿Y qué te dijo? ¿Qué consejo te dio? Me dijo que estaba bien, que igual no dude en preguntarle cualquier cosa, que vaya con mucha fortaleza. Lo que yo le dije a él fue que me van a poner de todo, le dije, papá, pero usted sabe de dónde salieron todas mis cosas, sabe quién soy, en el círculo que me manejo, entonces, claro, que hagan lo que tengan que hacer y que pase lo que tenga que pasar. Claro, porque sabes, igual que la política puede ser bien sucio, el tema, ese juego, no la política, sino quienes están dentro, la mala política, exacto, los contrincantes, la mala política, aquellos que no quieren, que no quieren verte, saben que van a, van a hacer de ti o van a tratar de hacer de ti una imagen que no es, entonces, pero para eso sí estás preparada. Sí, 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 incluso, esa parte también me gusta del equipo, o sea, nadie habla mal de otro, sino de nuestros proyectos, de qué hacer, de cómo ayudar, de cómo avanzar, pero el resto, no. Ana Flores de Valle, muchísimas gracias por estar aquí en primera cita, me ha encantado conocerte y como te decía, tienes un corazón muy grande, así que te deseo todo el éxito del mundo y que la política, no te dañe ese corazón y no te dañe, digamos, el futuro que quieres también para Chone. Espero que te haya gustado la primera cita. Sí, sí, me encantó, me encantó, me encantaría también volver a más citas. Claro que sí. Estás invitada, Chone. Voy a ir, te tomo la palabra. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias, ya lo saben, ella es su candidata a concejal, la, a concejala, de Chone por el partido, Partido Socialista y Cristiano, Suma, Caminantes y Unidad Primero, que son 623-6265, es esta alianza, se llama Alianza de la Unidad Manavita, ¿verdad? Ana Flores de Valgas, que ama a los animales también, que ama también a su ciudad, Chone, y que esta gatita que está aquí se ha enamorado de ella. qué pena que no vota allá en Chone, porque si no, estaría por allá diciendo miau, miau. Nos vemos en otra primera cita electoral, ya lo saben, esto es para conocer a sus candidatos, a sus candidatas, a concejales, a alcaldes, a prefectos, para conocer su lado humano y su lado político. nos vemos en otra primera cita. Chao. Chone, 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 Gracias por ver el video.